El caso es que los hombres del mundo entero por no sé qué malicia que no se aclara El día que te dicen cuánto te quiero llevan una careta sobre la cara Ay, careta de tu engaño, qué daño me hiciste con ella mía Yo era solo una mocita, tú decías qué bonita que creía en Dios y en ti Pero ya, pero ya nos conocemos, tenemos la experiencia de vivir Y por muchos antifaces, yo sé que una cosa hace mejor que nadie Mentir Nosotros, nosotros nos conocemos Y para vivir en paz, solo un remedio tenemos Muy fácil disimulemos Siempre puesto el antifán Nosotros, nosotros nos conocemos De tanto palabreo por fin me escapo Porque me cede sobra tus intenciones Te juro que mintiendo Te pones guapo Cuando vienes a darme Párez y no ne Ay, qué grande es tu ceguera Cualquiera la puede en seguida ver Aunque en una cruz lo jure Corazón no te figure Que te pueda yo creer Pero tú, pero tú Sigue lo mismo Sin imbo se te da que es un primor Cuñal para el golpe a fila Pero luego me encandila cuando me miente Amor Nosotros, nosotros nos conocemos Y para vivir en paz, solo un remedio tenemos Muy fácil disimulemos Muy fácil disimulemos Siempre puesto el antifán Nosotros, nosotros nos conocemos Muy fácil disimulemos Muy fácil disimulemos Siempre puesto el antifán Nosotros, nosotros nos conocemos ¿Huér basket y es hasta 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 Gracias por ver el video.